Bienvenidos a nuestra reunión, hola Connie, que bien tenerte aquí. Bueno, quisiera hacer una corta introducción, que el tema nos ha tratado hoy en esta sesión juntos. Es un tema acerca del fin del tiempo y la descripción es lo que es nuestro entendimiento y reconocimiento de esta idea del fin del tiempo. Miramos a la posibilidad de usar tiempo como acelerar el cambio transformativo de todos los significados que son inherentes en todos los sueños y la necesidad de actuar y vivir en el calapso del tiempo, en el milagro, en la demostración de la inmediatez de todo el tiempo ahora. Y justo venimos de esta maravillosa experiencia del segundo encuentro con Dios, el festival de Coralajá, ¿cierto? Y creo que no nos toma mucha preparación de compartir y enseñar con completa claridad acerca de este reconocimiento del fin del tiempo. En la introducción, donde nos encontramos ahora en las lecciones, también Jesús lo menciona en su respuesta acerca de qué es el mundo real. Y dice al fin del párrafo 4, el mundo real representa el fin del tiempo, pues cuando se percibe, el tiempo deja de tener objeto. Y continúa que es el Espíritu Santo que no tiene necesidad del tiempo una vez que éste ha servido el propósito que él le había asignado. Y ahora espera un solo instante más para que Dios dé el paso final y el tiempo desaparezca llevándose consigo la percepción y dejando solamente a la verdad para que sea tal como es. Y estaba dirigida también que antes que hemos comenzado con esta introducción en la lección 289, o hace 10 días, la enseñanza fue que el pasado ya pasó y no me puede afectar. Y en este entendimiento toca en otras palabras acerca de esta necesidad de hacer esta experiencia y lo describe que a menos que el pasado o podemos decir el tiempo se haya borrado de mi mente, no podré contemplar el mundo real, pues en ese caso no estaría contemplando nada, solo viendo lo que no está ahí. Y concluye también en esta lección que el propósito del pasado fue precisamente ocultar, ocultar la cosa de lo que hablo antes, percibí el mundo que el perdón ofrece, fue precisamente ocultar, percibí el mundo que el perdón ofrece, pues dicho mundo solo se puede ver en el ahora, no tiene pasado, ¿a qué se le puede conceder perdón si no al pasado, el cual al ser perdonado desaparece? Bueno, son directivas muy claras que Jesús nos presenta aquí. Connie, que entre en tu mente, por favor, comparte con nosotros, que honor tenerte aquí. Bueno, muchas gracias a todos, un gran abrazo, es maravilloso poder sentir toda esta energía y este propósito santo que nos une, y es todo el milagro la posibilidad de poder salir del tiempo, de esa descripción ilusoria que parece por un instante tejer todo aquello que hace referencia a tus sentidos, hace referencia a esa, como a esa frecuencia del mundo. Y ahora, gracias al milagro, gracias a la acción de tu mente, puedes entrar en una descripción que va más allá de la textura de pensamiento cotidiana, en la medida en que, pasando por tu presencia, pasando por ese deseo total, de eternidad, y es el milagro actuando en ti, cuando empiezas a sentir que puedes permanecer cada vez más momentos, más instantes, fuera de la descripción normal del tiempo. Entonces, míralo increíble. Gracias, porque sé que esto es una posibilidad total que se nos brinda en esta unidad, en esta intransigencia completa de querer la totalidad. Ya todos los remedios temporales y, no sé, que realmente te abandonan, que te dejan colgado, como decimos aquí en Colombia, colgado de la brocha, se están acabando. Entonces, el tiempo simplemente lo empiezas a ver como un recurso, quizás de aprendizaje, pero también como una justificación del ego para no dar el paso siguiente. Cuando necesito tiempo, es que creo que aún no estoy lista para la totalidad. Y entrenamos nuestra mente para darnos cuenta de que solamente la totalidad hace parte de eso que realmente somos y necesitamos. Hay algo muy hermoso que quiero leerles. Dice, tanto el tiempo como la eternidad se encuentran en tu mente y estarán en conflicto hasta que percibas el tiempo exclusivamente como un medio para recuperar la eternidad. Y no podrás hacer esto mientras sigas creyendo que la causa de todo lo que ocurre se encuentra en factores externos a ti. ¡Qué maravilla! Ahora estamos comprendiendo que el tiempo es eso que realmente se está acabando en nuestras mentes. Es una descripción pobre que cada vez está siendo menos fija. Yo creo que, y es mi experiencia, cuando tú entras en el camino de tu despertar, en ese camino del perdón, el mundo y lo ilusorio empiezan a soltarte. Si lo han experimentado, es como que esa acción sobre ti de lo ilusorio empieza cada vez más a ser develada. O sea, que ese velo que antes te hacía creer, que era lo único real, empieza a levantarse, hasta hacerte ver cuán ilusorio es. Ahora hay como una arquitectura celestial. Me fascina ver tu mente, ver mi propia mente, como un ámbito arquitectónico. En la medida en que puedes avanzar en esa dirección vertical, puedes empezar a darte cuenta de que el tiempo hace parte de quizás de los espacios cotidianos, pero tu mente puede elevarse por encima de ellos. Bueno, De Babán, continúa tú. No hay nada más que decir. Gracias. Pero tal vez lo que entra en mi mente es la perspectiva también, como hablando o compartiendo la mente despierta acerca de la intemporalidad, en verdad, tal como lo llamamos con Jesús, es algo que la mente conceptual humana no puede seguir ni entender. Es como, ¿de qué cosa estás hablando? Y si repasamos nuestra propia historia al camino de buscar una solución, el fin del tiempo de seguro fue dedicado hacia la muerte y tal vez una muerte más cómoda que todo lo demás en referencia del mundo podría identificar, pero la muerte fue perfectamente establecida. Y eso es lo que la experiencia singular nos ha mostrado. Y eso fue un wow, ¿quién tenía expectativa de eso? Y esta memoria, en verdad, jamás voy a perder ni olvidar ni tú ni nadie, ¿quién tenía esta experiencia? Porque este momento de tocar la intemporalidad que ha abierto literalmente mi realidad verdadera, ¿no? Fue un momento también de reconocer perfectamente bien que no soy este cuerpo y no soy parte del mundo tampoco. Y todo lo que he soñado o proyectado como un sueño en verdad jamás ha ocurrido y es una falsa mentira que me he contado a mí mismo desde hace el comienzo del tiempo, ¿no? Entonces, este fin del tiempo del que hablamos ahora es la extensión y representación de nuestra mente resurrecta, de la mente que viene con esta memoria ancestral que no podíamos olvidar y se recuerda perfectamente bien que somos soy tal como Dios nos creó, me creó, ¿no? Y en este aspecto como tú y yo gracias por esta maravillosa sesión el sábado por la noche en Cudolacara a veces entra y vamos a repasar por mucho tiempo de seguro, ¿no? Y el título fue La luz ha llegado, ¿no? Y es exactamente también cuando he mirado ayer por la noche a nuestro tema fue dirigido que en verdad en esta lección también Jesús habla acerca del fin del tiempo y es más al fin de la lección y ya apriéndolo a la práctica pero lo dicen solo estas muy pocas frases que de ahora en adelante verás de otra manera, ¿no? Es algo ha ocurrido en tu mente en mi mente y de ahora en adelante verás de otra manera la luz ha llegado hoy y verás el mundo que se te ha prometido desde y aquí está desde los orígenes del tiempo en el cual el fin del tiempo está y el verbo que usa es garantizado ¿ok? Es una garantiza el momento que tocamos ah ok algo ha entrado algo me ha cambiado estoy despertando la luz ha llegado y el fin del tiempo está garantizado qué maravilla es increíble fíjate cómo la experiencia realmente es algo que se te da y se te da en la totalidad de la comprensión que en este instante puedas permitirte a ti mismo ¿no? Cuando yo empiezo a experimentar que el universo la mente creativa de Dios está ante ti desplegándose completamente pero yo mi mente pequeñita es como el filtro entonces solamente permito que ciertas notas lleguen a mí y quizás esas ciertas notas que puede ser por 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 miedo o por mi mente distraída puedan puedan llegar a la totalidad de la totalidad a mí lo puedo sentir como el tiempo el tiempo es esa condición ilusoria que mi mente fabrica para protegerse la totalidad fíjate cuando cuando hay una experiencia completa quizás algo ocurre en ti y tú digas aún no estoy lista ¿sí? aún no estoy listo para la totalidad o quizás digas sí totalmente estoy aquí y que se venga todo lo que se tenga que venir ¿no? quizás fue esa la sensación mía en Wisconsin y cuando yo llegué acá lo pedí así todo mi mundo se había acabado no había nada que me sustentara nada solamente Dios o sea todo lo que antes era mi seguridad mi sustento inclusive corporal físico emocional todo se había acabado y eso es realmente la resurrección el momento en que ya no hay nada más que te pueda sustentar que has llegado a ese convencimiento de que de que de verdad de verdad no quieres más el tiempo no quieres más la historia que te mantiene aquí ¿no? aquí preso de tus conceptos y realmente creo que cada vez ese tiempo en nuestra mente se se acaba y que increíble de verdad de mamá lo que tú dices es algo garantizado el tiempo para soñar tiene un un momento para desplegarse pero quizás lo que lo que nos lleva al total milagro es que ese tiempo está ya determinado no es eterno porque no es real esa es la total libertad si fuese real estaríamos presos completamente del sueño de la matriz ilusoria que siempre se está ahí desplegando ante nuestros sentidos ahora tu visión cuando la luz ha llegado te permite ver más allá de todos esos reflejos ilusorios entrar en esa textura de pensamiento donde te das cuenta quizás que desde los orígenes del tiempo ya se había acabado es como una paradoja y lo y lo puedo observar quizás lo puedas recordar cuando eras niño cuando simplemente te entretenías en tus juegos y te dabas cuenta de que algo más estaba sucediendo quizás había una experiencia inexplicable en tu mente y cuando quizás ya la reconocías era una experiencia de luz de conexión de saber que aquí no había nada era como una memoria ancestral que traías también cuando simplemente te sentiste completamente enamorada o enamorado donde estaba el tiempo en ese instante donde estaba el tiempo cuando tu corazón simplemente se abría la totalidad y donde te perdías en los ojos de tu amado ahí no había tiempo ahí estabas realmente en la experiencia de Dios o sea que siempre es el lugar donde lo ilusorio se da como que se gesta como que nace ahí también está la salida y ahora estás entrando en la salida todos juntos estamos entrando en esa línea vertical que nos lleva más allá de nuestra descripción mecánica y esto es completamente maravilloso es mi total gratitud porque ese efecto que ahora reconoces cada vez te das cuenta de que te es más fácil habitar ahí que antes quizás hacías muy cortos o accidentales visitas a ese espacio pero ahora hay una provisión de luz tan intensa quizás estamos llegando a esa suficiencia de frecuencia donde puedes habitar con mayor facilidad en el instante santo cuando ya el tiempo cesa en tu mente y quizás si te distraes por un instante y entras de nuevo en el tiempo lo sentirás hay un registro interno cada vez más claro de que me he olvidado y de que puedo retornar es como una escalera si recordamos la escalera de la oración por eso me gusta ver mi mente como un espacio arquitectónico es como observar que me he bajado al sótano que me he descendido a mi mente mecánica y que dentro de mi mente mecánica dentro de ese ámbito hay ciertos parámetros que realmente siempre van a ser así es como cuando tú en el dial de tu mente sintonizas una emisora vas a tener exactamente la respuesta musical la respuesta quizás del mundo de las imágenes de tus propios contenidos mentales determinada forma pero ahora tú sabes que la forma no existe tú sabes que que hay algo más sucediendo y entonces tienes la referencia de esa escalera que puedes acceder y subir la frecuencia mental hace mucha está muy relacionada con tu atención o quizás esa es mi experiencia cuando estoy distraída sé que desciendo y cuando vuelvo de nuevo a la presencia a sentir esa ese llamado eterno cuando empiezo a a usar mi cuerpo como una referencia para entrar en el presente por qué no fíjate que todo está incluido y eso es maravilloso no eres un cuerpo pero el cuerpo es el medio a través del cual el hijo de Dios recobra la cordura y ahora usas esa sensación para entrar en la presencia para sentir tu respiración para sentir el espacio que ocupa tu cuerpo tus pensamientos dentro de esa descripción no es extraño que las tradiciones espirituales antiguas usaran este valiosísimo recurso para retornar la presencia la respiración el recuerdo de sí como lo llamaban en algunas tradiciones el recuerdo de sí recuérdate a ti mismo siempre y en todo lugar y allí estarás recordando a Dios y cuando recuerdas a Dios dónde está el tiempo dónde está esa línea discontinua que parece haberse tejido por algún momento pero que ahora no hace parte de tu experiencia esta es mi total gratitud esto es el milagro de nuestra unión intransigente de nuestro deseo completo de ir a casa gracias como te escucho y entiendo y lo veo en completa diferencia de donde venimos desde hace cientos o miles de años es que todo lo que es parte de esta percepción de la oscuridad está llevado hacia la luz y no más vice versa es bienvenidas a todos a la August es y eso es crucial y de seguro es para cada uno de nosotros algo que solo está tal vez hemos entendido en este continuo a través de la ayuda de Jesús justo ayer he escuchado una entrevista en alemán y el maestro ha compartido que estaba en situaciones en cual la persona fue fue tomado del diablo como se llama eso la posesión poseído del diablo y entonces él fue en la posición de que es la palabra en español exterminar o extirar el diablo ¿cómo se llama eso? ¿exorcistado? exorcismo el practicado el exorcismo y entonces él ha descrito con largas claras detalles como han salido el cuarto y se han llenado con la luz y entonces han entrado en el cuarto con esta persona y han literalmente radiado y brillado su luz al diablo hasta el diablo ha salido y eso parece todo súper bien pero el problema es la percepción no ha salido la percepción no fue liberado ¿no? solo pregunta hasta el diablo va a aparecer en otra forma en otra sustancia ¿no? y eso es lo que sucede cuando no llevamos la percepción o la oscuridad hacia la luz sino tratemos de brillar la luz hacia la ilusión ¿no? Jesús habla en el curso claramente acerca de eso y nos explica que no funciona en esta dirección tiene que ser la dirección de la oscuridad hacia la luz y eso significa la percepción y el significado de lo que percibo está entregado al espíritu a la luz del espíritu y allá va a cambiarse y literalmente mostrarme como desaparezca ¿no? porque por fin el fin del tiempo ¿no? es nada más que el fin de de creer en la misma realidad de este significado tal como he manifestado y mantenido mi mundo o la presión del mundo ¿no? en ciertas películas está no me recuerdo el título pero me recuerdo que entonces ellas están escapando y tratan de escapar del matrix del matriz y entonces con mucha velocidad conducen hacia saben se encuentra el fin del mundo ¿no? y cuando llegan al fin del mundo ven literalmente solo la configuración de la luz ¿no? pero lo que sucede entonces es que su percepción termina y desaparece ¿no? entrar con la oscuridad del concepto del yo en la luz es de seguro la garantía que la percepción termina y acaba completamente y por eso es tan importante que no importa qué forma utilizamos en experimentar la sanación de nuestras mentes de seguro tiene que ser esta directiva ¿no? y comienza como no con la admisión ok aquí es lo que veo y es mi negación o es es mi problema o es la realidad del mundo del cuerpo y eso ahora voy a ofrecer al espíritu ¿no? es lo mismo con todo tipo de la oración ¿no? si solamente quiero utilizar la energía de la oración y ponerlo al problema ¿no? todo el mundo está rezando y orando acerca de Palestina e Israel pero eso no es algo nuevo lo utilizamos desde hace el comienzo del tiempo ¿no? lo único que funciona es que lo encuentro en mi propia mente reconozco que soy la causa y así lo entrego al espíritu santo al espíritu de mi mente y lo dejo literalmente me dejo mostrar que no está ahí ¿no? y la pregunta de seguro es bueno ¿cómo puedo llegar a experimentarme más cerca o cómo puedo decir que estoy al correcto camino hasta este fin del tiempo o por lo menos tener atispos acerca cómo el tiempo acaba ¿no? y he encontrado unas frases en el capítulo 13 en la sección 8 que es de la percepción al conocimiento y aquí en el quinto párrafo Jesús dice este es el milagro de la creación que es una eterna cada milagro que le ofreces al hijo de Dios no es otra cosa que la verdadera percepción de un aspecto de la totalidad y aunque cada aspecto es en sí la totalidad no podrás saber esto hasta que no te des cuenta de que todos ellos son los lo mismo que se perciben en la misma luz y que por lo tanto son uno y cada mano que ves libre de su pasado pues te aproxima más al fin del tiempo al introducir una manera de vida sana y sanatora en la oscuridad capacitando así al mundo para ver la luz tiene que llegar hasta el mundo tenebroso para que la visión de Cristo sea posible incluso ahí ayúdale a ofrecer su ton de luz a todos los que creen vagar en la oscuridad y deja que él los reúna en su serena visión que hace que todos sean uno solo todos ellos son iguales bellos e igualmente santos y él se los ofrecerá a su padre tal como le fueran ofrecidos a él son para mí muy muy claras palabras de enseñar cómo también aproximarse más al fin del tiempo en nuestra relación en la que nos encontramos y claro que está bendecido del cielo mismo así es es maravilloso esta unidad de propósito y para mí es increíble darme cuenta de que toda la separación estimulada en nuestra relación cuando puedes mirar al Cristo en tu hermano cuando puedes sentir esa totalidad que que te abarca que eres uno solo con con aquello que por un momento pensaste que está encontrado fuera de ti ahora tu mente ha sido corregida y tu corazón quizás siempre lo lo supo siempre supe que había una frecuencia mayor de unidad y que esa esa sensación de incomunicación que tanto nos afectó para mí era era así era como que lo único que yo buscaba en una reunión digamos era poderme comunicar con el otro pero yo recuerdo cuando era era un adolescente que la música a todo volumen que todo el sueño se se tejía como en torno a que no te pudieras comunicar con el otro y era realmente un remedio completo de presencia porque allí no había nada nada que pudieras restablecer la comunicación y era la experiencia de mi mente en este mundo algo que yo no resistía decía lo único que necesito lo único que quiero es comunicarme con el otro de una manera directa y ahora llega un curso de milagros a ti un curso en comunicación mira lo increíble es un milagro que dentro de toda esa esa descripción de separación en la que una vez creímos ahora puedas alcanzar esa esa posibilidad total de de estar allí todos juntos en una frecuencia eterna y allí realmente se rebasa cualquier descripción temporal cuando logras estar en esa descripción atemporal Dios está presente entonces hermano mío gracias porque Dios mora en tu presencia porque tú eres el recuerdo directo de que esa experiencia está para mí en cualquier momento que así lo decido hay algo que me llamó la atención que podríamos mirar que te dice en última instancia ni el espacio ni el tiempo tienen ningún sentido y ambos son solamente creencias increíble llevar la ilusión a ese punto donde te das cuenta de que eres responsable por tus creencias de que como mente conceptual humana sufro de mi propia interpretación de que le he dado a todo lo que veo todo el valor y el significado que tiene para mí y cuando puedo llevar esa idea a la presencia de mi mente puedo darme cuenta de que solamente el acto del perdón quizás la mayor lección nada lo que veo significa nada que belleza de acto total de perdón y está muy relacionado con el tema de hoy porque todo está conectado estás realmente viendo la holografía del curso de milagros la mayor creencia que tenemos y esto lo conoce Jesús de Nazaret totalmente es la creencia en nuestros sentidos y quizás en lo que vemos ese es el mayor presupuesto el mayor presupuesto es que todo lo que veo es real cómo me vas a decir que eso no está ahí si lo estoy viendo esa evidencia sensorial que me da de vuelta el sueño de mi mente y ahora mira el milagro puedo ir más allá de esas evidencias puedo ir más allá de esa descripción perceptual y dejar que una nueva textura una nueva percepción llegue a ti quizás hay un dislumbre de conocimiento porque ya no te quedas en lo que temporalmente te puede ofrecer los sentidos por eso gracias porque todos juntos tejemos esa inmensa posibilidad de recordarnos unos a otros que somos luz que soy luz que soy y sigo siendo eternamente tal como fui creada y que puedo retornar a esa experiencia si así lo deseo aquella hora yo sí también creo que que es el milagro no es el milagro soy yo el milagro eres tú somos el milagro porque permitimos este esta función del milagro de colapsar todo el tiempo no es es literalmente una intervención de su mente afuera del tiempo espacio y esa es la intervención exactamente donde está necesario no es necesario en el cielo es necesario en el en la mente que todavía está soñando y esta intervención del milagro claro que se puede practicar y utilizar la enseñanza es exactamente en los momentos en los que el sueño parece muy real y entonces recordarme a ok que tiene eso que ver con otra imagen del pasado que eso tiene que ver con una idea como veo este a mano del pasado que tiene eso que ver con cualquier idea a la línea temporal y lo más rápido que encuentro que no tiene nada que ver entro en este nuevo reconocimiento ok solo tengo este momento es el único momento que existe y en este único momento solo existe o la realización del milagro que me muestra que nada de esto está afectando a nadie ni a mí ni está ahí ¿no? So esta utilización del milagro corta la línea temporal o corta la idea el concepto acerca del tiempo y creo que entonces podemos llegar bueno vivir día por día momento por momento es un reconocimiento que no no me identifico no es mi realidad ponerme a la línea temporal de un pasado hacia un futuro sino permito que este desconocido puede mostrarse y revelarse en mi cada instante ¿no? que es la mayor amenaza para la mente humana como no ¿no? porque permitía eso no puedo defenderme no tengo toda mi defensa ha venido del pasado ¿no? y en una en un concepto decirme quién soy o qué puedo hacer o qué son mis capacidades ¿no? pero está completamente presente que Jesús nos quiere nos dirige nos enseña es literalmente el fin del tiempo ¿no? y me encanta también cuanto nos dirige en el curso mostrándonos que no es algo que debemos o deberíamos enseñar conceptualmente pero es todo para experimentar y experimentar acerca de aquietarnos con estos significados del pasado aquietar mi mente acerca de cualquier tipo de proyección del pasado porque ya la mente reconoce perfectamente bien nada de eso es real y quisiera añadir una parte de esta lección 106 que enseña déjame aquietarme y escuchar la verdad donde indica y dirige la mente aquietate hoy y escucha la verdad escucha y oye a tu padre hablarte a través de la voz que él ha designado sea su voz no te dejes engañar por las voces de los muertos dice que te dicen que han encontrado la fuente de la vida y te la ofrecen para que creas en ella no les hagas caso antes bien escucha la verdad hoy no tengas miedo de eludir las voces del mundo sigue adelante sigue adelante con paso ligero más allá de su insensata persuasión no les prestes oídos aquietate hoy escucha la verdad ve más allá de todas las cosas que no hablen de aquel que tiene tu felicidad en sus manos y que te la ofrece con calidez y amor escúchalo únicamente a él hoy y no te temores más en llegar hasta él escucha una sola voz que hermoso y esa es toda la invitación de Jesús es la invitación que está presente gracias de mamá por traerla en este momento porque no cerra un momento tus ojos y toma contacto profundo con ese altar interior que se abre en ti con ese espacio infinito de tu propia mente permítete entrar permítete quizás caer hacia adentro de tu propia mente y sentir como el infinito se abre ahí y en esa verticalidad de tu presencia siente como toda la luz de Dios está ahí tu mente abierta como un cáliz sagrado donde la presencia y la luz de Dios entra a raudales iluminando cada rincón de tu mente y permitiendo que toda idea temporal toda idea efímera toda idea ilusoria toda creencia de necesidad de dolor de carencia de pasado toda idea de conflicto sea disuelta bajo el radiante sol de la presencia de Dios en tu mente mira por un instante todo aquello que está ocupando un espacio y que sabes que no es digno del Hijo de Dios y a medida que dejas que tu mente se desocupe de contenidos transitorios que el abrazo del perdón disuelva toda acción ilusoria que has guardado siente siente como una nueva textura de pensamiento tan eterna e inmemorial como tu creación retorna a ti en este preciso momento la luz la luz pura clarea en la cumbre es de las altas cadenas montañosas y las aguas de los mil colores bajan a mesetas cristalinas tu mente recta reconoce la paz y un acto total de gratitud se abre uniendo tu templo interior y tu corazón como una sola unidad donde la gratitud se expresa y se eleva como un himno hacia Dios permítete sentir toda esa alegría inmensa en la que fuiste creado ese acto de júbilo de júbilo divino que eternamente te habita permanece un instante allí en silencio soltándolo todo todo 일 es un un todo o todo que es Gracias. Y cuando esté bien para ti, retorna al mundo de las apariencias con tu frente y tus manos luminosas. Gracias, Padre. Gracias a ti, compañero de la eternidad. Gracias, gracias, gracias. Yo quisiera compartir unas palabras del Master Ticha y entonces podemos abrirlo para comentarios de todos. Y es de un artículo de El Amor es algo espléndido. En la medida que la energía del amor comienza y aumenta en intensidad, a muchos de nosotros nos resulta difícil validar el poder estar sintiendo tanto amor y tanta alegría cuando al asomarnos a este mundo y vea toda la aparente muerte y tragedia que nos rodea, no parece haber razón aparente para sentirnos felices. Y es que el otro mundo vive en nosotros en este momento y nos está ofreciendo continuas conversiones de lo que queremos ver en nuestra mente. En esta última jornada que duró ese ciclo de tiempo, empezamos a encontrarnos más y más aquellos que han decidido emprender con nosotros lo inevitable de un camino que se podría lograr dejando esta asociación de luz y viajando hacia el universo por entender que era algo que nos tocaba hacer. Y de las clarificaciones de términos. Por fin se ve el mundo tal como es. Y ahora no puede sino desaparecer, pues en su lugar ha quedado un espacio vacío que ha sido despejado y reparado. Donde antes se percibía destrucción, aparece ahora la faz de Cristo. Y en ese instante el mundo que está olvidado y el tiempo acaba para siempre al disolverse el mundo en la nada de donde vino. Gracias hermanos, muchas gracias Connie, qué maravilla, me encanta mucho, qué experiencia ahora. Bueno, los micrófonos abrimos, que cada uno que quisiera compartir algo, siéntete bienvenido. Gracias. 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 Poner las canciones y que damos un momento en esta conexión, ¿ok? Gracias. En agradecimientos del cielo para ti y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Por eso también quisiera extender la invitación, participar en dos sesiones de Un Curso de Milagros Universal. Y mañana también estoy invitado por allá. Connie, qué maravilla. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Deva. Gracias, Connie. Gracias, Deva. Gracias por la frecuencia que trajeron de Guadala, Jara. ¿Mande? 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 Mande. Eso solo se conoce cuando se estaba en México. Mande, ahora mismo. Ay, gracias, 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 gracias. Qué júbilo, qué júbilo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Hasta pronto. Tan divino. Tan divino.